En este momento cambiamos de tema y damos inicio a nuestro bloque de entrevistas. En este momento estará con nosotros el doctor Héctor Rosero, Secretario Nacional de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor Rosero, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky le saluda. Buenas, hola, qué gusto, cómo está, qué gusto. Doctor, un gusto estar con usted en este espacio para informar a la ciudadanía. Y es que verdaderamente nos corresponde tocar ciertos temas trascendentes y coyunturales, inclusive en lo que tiene que ver con el sistema sanitario y con el sector médico en general. Pero previo a esto, una constatación bastante importante de la ciudadanía, sobre todo en esta época, y es que se sabe por lo menos de manera empírica que existen ciertos padecimientos y enfermedades que son comunes, sobre todo de carácter respiratorio. Vemos también temas como tenemos la preocupación del COVID, tenemos la preocupación de la influenza. ¿Qué está sucediendo en este momento y cómo se traduce o cuál sería la correlación de esta época del año con los padecimientos en carácter respiratorio que está sufriendo en este momento la ciudadanía? Pues bueno, actualmente estamos bajo una incidencia alta, no solamente de COVID. Tenemos virus en sitial respiratorio, infección por influenza, influenza estacional, influenza H1N1, y sobre todo dengue, que a veces también se confunde los síntomas del dengue con el tema de influenza y COVID. Al momento tenemos un nivel de COVID que se mantiene, el contagio igual, los ciclos del COVID actualmente han variado, ya no son de 10 a 14 días, actualmente el promedio es de 5 a 10 días, de acuerdo a la inmunidad y al grado de respuesta que tenga el paciente. Pero bajo todo parámetro nosotros tenemos que tener prevención y la prevención la realizamos con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, que siempre es bueno tener presente que en un lugar de aglomeraciones no debemos estar sin el uso de la mascarilla. Actualmente se han puesto laxas las medidas, pero tenemos que nosotros mantener nuestras medidas de bioseguridad. Si podemos lavarnos las manos, lavemos las manos, si no podemos lavar las manos, usemos alcohol gel. Y mantengamos esto porque no solamente la mascarilla o el tapabocas les va a proteger contra el COVID, protege contra todo tipo de infecciones virales, virus sin sitial respiratorio, dengue, infección por influenza, H1N1, y todo inclusive se presentó en una alerta con una variante de la gripe aviar. Gracias a Dios solamente ha estado aislado, no hay presencia mayoritariamente de esto, entonces el consumo de los alimentos en lo que es los avícolas están garantizados. Y sobre todo no crear esa sensación de que nadie quiere comer ahorita carne de pollo porque está contagiada. No es así. Es correcto. Y precisamente sobre el tema de las medidas de bioseguridad que usted nos mencionaba en este instante, vemos que las disposiciones que se tomaron para enfrentar las situaciones vinculadas al incremento de casos de COVID-19, por ejemplo, que es lo que transformó en obligatorias por cierto tiempo la aplicación de estas medidas de bioseguridad, como usted bien lo ha señalado, estas medidas han sido relajadas periódicamente, hasta que en este momento vemos que se ha retornado quizás a un estado anterior a lo que sucedía cuando ya existía la costumbre de utilizar la mascarilla, de tener en cuenta estas medidas de bioseguridad. Siempre se tuvo, al menos desde la perspectiva de los gremios médicos, como en el caso de la Federación Médica Ecuatoriana, la noción de que la aplicación de estas medidas no podía relajarse de manera inmediata, como efectivamente ha sucedido, sino que debía mantenerse y quizás se tenía la expectativa de que esto generara una cultura en la ciudadanía de cuidarse contra estas enfermedades aplicando esas medidas. ¿Qué ha sucedido al respecto? Pues bueno, no tomaron en consideración las recomendaciones del Comité de Expertos de la Federación Médica y se relajaron todas las medidas y se ve un incremento de casos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hay adecuado tamizaje de cuántos casos se presentan y a veces, como los ciclos son disminuidos, pasan un subregistro y hay una alta incidencia de problemas respiratorios, pero que no se están cuantificando a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. Perse a esto, tenemos un declive en la campaña de vacunación importante, tomando en consideración que solamente con dos dosis de vacunas tenemos una cantidad que no supera al 30% de todas las personas a nivel país y tenemos que saber en la pauta que hemos de ver cómo se va modernizando el tema de la inmunización. O sea, estamos en el camino, obviamente recibimos donaciones de todos lados de inmunizantes, pero va evolucionando el tema de investigación y actualmente tenemos ya no solamente una vacuna monovalente, sino actualmente ya hay vacunas que tienen cepas de algunas variantes que nos van a servir, nos van a dar mayor protección, pero no podemos quedarnos solamente en la monovalente. Entonces tenemos que ir caminando a este paso y si la parte pública no las puede adquirir, que sea la parte privada que lo pueda realizar y tengamos una mayor cantidad de protección. Como muchos de nosotros realizamos la vacunación para la influenza, de pronto no existe la adecuada cantidad de vacunación para la influenza y algunos lo hacen de forma privada. Estamos frente a un camino que tenemos que superar y tenemos que decir que el COVID se va a quedar, no es que el COVID se va a ir y va a estar con nosotros durante mucho tiempo como una enfermedad estacional. Obviamente, gracias a Dios, la mortalidad ha bajado y prácticamente estamos en cifras que no llegan ni al 1%, pero eso es bueno, pero tenemos que saber que hay síntomas prolongados y el COVID deja síntomas prolongados. Problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas renales, problemas musculares y distinto tipo de problemas también psicológicos porque han afectado mucho la ansiedad, el estatus, volver a infectarse y todo eso es un sinnúmero de problemas que se vamos a analizar posiblemente. Así es. Es un consenso, vamos a hacer como Federación Médica, que es lo que es el long COVID o el COVID prolongado. Y precisamente sobre aquello, y usted lo recordará cuando fue el auge de esta pandemia, vemos que existían ciertas consternaciones muy válidas de parte de los distintos gremios médicos, colegios de médicos, la misma Federación Médica Ecuatoriana y también los médicos dedicados al servicio público, quienes tuvieron que enfrentar en primera instancia este auge de casos ante esta nueva enfermedad que no se conocía en su momento. Se hicieron por parte de los distintos gobiernos numerosas promesas al personal médico. Queremos saber cuál es la situación con respecto a aquello, particularmente en lo que concierne a las garantías que se le dio al personal médico en el marco de la ley humanitaria. Sabemos que la Federación se ha pronunciado anteriormente sobre esto. Totalmente de acuerdo. Hemos estado atrás y seguiremos atrás de que los compañeros que no se les ha reconocido su nombramiento por ley humanitaria y que por circunstancias ajenas o el mal manejo de talento humano de las distintas coordinaciones zonales o distritos, no se les otorgó. Y este es el caso que inclusive se lo planteamos al señor ministro de Salud, el doctor José Ruález, Estupiñán, que esto debe solucionarse. Y él ha prometido que va a ser el seguimiento de todos estos casos que han estado, que cuando salió la resolución de inconstitucionalidad del artículo 25 de ley de apoyo humanitario, había muchas personas que estaban en los procesos y que se quedaron en los procesos de cambio porque o tenían una determinación de su partida distinta o estaban en una situación distinta a donde era su lugar de origen o distintos causales, pero estaban en trámites. Y todos esos trámites han quedado relegados. Pero hemos estado nosotros bregando para que se analicen y vamos a seguir en este camino a todos los procesos que están pendientes para que tengan una igualdad de tener ya tanto sacrificio que hicieron los compañeros en la pandemia, tengan su estabilidad laboral. Tenemos también que analizar el caso de los que no estuvieron en la pandemia y que también por ciertas razones perdieron o premiados. Pero igual, tenemos que ir dando justicia en este caso. Y nosotros estaremos pendientes de la resolución de estos temas hasta las últimas consecuencias. Y en relación a qué? Eso lo vamos a hacer con el Ministerio de Salud y con la Seguridad Social, que al momento presenta problemas serios estructurales y a nivel de todas las áreas en la Seguridad Social un caos total. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay atención a las situaciones por todos lados y no hay a quién conversar en la Seguridad Social. Y es precisamente eso, doctor, con respecto a todo lo que tiene que ver con la sección salud de la Seguridad Social. Vemos que se han determinado en muchos casos, en muchos hospitales que son administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que existe este desabastecimiento que usted nos menciona. Vemos que han existido también procesos de contratación o de compra de insumos médicos cuanto de medicamentos que han sido bastante irregulares. Sabemos que también los gremios médicos se han pronunciado al respecto porque verdaderamente lo que interesa al personal sanitario es poder disponer de los insumos necesarios para hacer su labor humanística, poder ejercer su profesión como así se debe hacer. ¿Los gremios médicos y particularmente la Federación han emitido algún criterio respecto a aquello? ¿Hemos tratado de hablar con el presidente del directorio muchas veces? Pero realmente no ha habido una situación de apertura. Fuimos recibidos por el doctor Salgado, director general de salud, un momento, pero en el momento no se ven soluciones al tema. Inclusive hay mandos medios que realizan y agradecen a los médicos a nivel del país porque quieren tener sus componentes. Y hay un director de planeamiento, de talento humano que sobrepasa los gestamentos de los gerentes y despiden. Inclusive la semana pasada hubo un despido de un médico prestigioso que hace geriatría en el hospital Tioro Maldonado Carbo que sin embargo le preguntamos al señor gerente del hospital si usted ha tenido alguna dificultad con el doctor. Ninguna. Que él no tiene ninguna dificultad pero viene y le terminan su contratación con la seguridad social desde Quito. O sea, son casos y cosas y autoridades que tienen que son muy cuestionadas que están siendo nombradas en distintos hospitales. Entonces tenemos que hablar directamente con el ingeniero Alfredo Ortega pero realmente hasta ahora no nos da la oportunidad del diálogo. Entonces si no es el diálogo empiezan a los médicos a tomar medidas a nivel de los hospitales porque ahorita es el caos. No hay cirugías, se reprograman, se envían a la parte privada porque no existen insumos para operar los médicos. Los médicos no es que no quieren operar, no quieren atender, pero no tienen los insumos adecuados y no se puede realizar la cirugía. Y empiezan las derivaciones y empiezan a haber el cúmulo de retenciones de cirugías que no se están realizando en los hospitales de la seguridad social. Y esperemos que con ese llamado pues exista la voluntad al menos de quienes administran... Públicamente le pedimos al ingeniero Ortega que nos reciba, que realmente verifique qué es lo que está pasando en la seguridad social porque al momento no sabemos, es un caos total, vemos que los hospitales están totalmente desabastecidos. No podemos decir lo mismo del Ministerio de Salud Pública que en su nivel están mejorando los procesos, están llegando a un nivel de 75, o sea, el 80% de abastecimiento, han mejorado en algo. Igual hay problemas con algunas autoridades de corrupción, pero el Ministro de Salud se ha comprometido a solucionar los problemas en donde se presente. Con él hemos tenido un diálogo, tenemos una baja de ruta que estamos trabajando y esperamos fortalecer la farmacovigilancia para tener seguridad de medicamentos, esperamos fortalecer el control de los medicamentos y todas las situaciones en mejorar la atención de los usuarios. Y esperemos que sea una situación que se replique también a nivel, como usted bien lo señala, de la seguridad social en lo que tiene que ver con la administración de la sección salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque parecería lo más lógico escuchar a los gremios de profesionales de la salud que son quienes están día a día ejerciendo esa profesión. Y doctor, en honor al tiempo y para culminar también con nuestra entrevista, nos corresponde tocar un último tema relacionado principalmente a la objeción de conciencia en los casos de violación. Pero la objeción de conciencia pareciera ser un término bastante amplio, se lo podría aplicar quizás teóricamente para una gran cantidad de casos que enfrentan los médicos y también otros profesionales que pueden objetar por su conciencia quizás no brindar una atención. ¿Cuál es el criterio al respecto en qué casos procede a aplicarse siempre y cuando esto mantenga la ética profesional? Mire, mi estimado, realmente nosotros como Federación Médica nuestra posición es estar en contra del aborto. Realmente en los casos de violación lamentable que sufran estas personas, mujeres, que hayan salido embarazadas en caso de violación, es muy lamentable, pero nuestra posición como Federación Médica es que el médico que juró defender vidas y que defenderemos vidas siempre y nuestra función en salvar vidas tenga el derecho a elegir hacer o no hacer un procedimiento y que no se vea obligado a realizarlo porque al momento la ley y la Corte Constitucional está obligando a los servicios de salud, no al médico en sí, pero al servicio de salud que realice el aborto en casos de violación y realmente nuestra posición va a ser de la resistencia a realizar este procedimiento. El artículo 66, literal 12, nos da la potestad para nosotros poder objetar, realizar esto y el derecho a la resistencia también. Estamos nosotros, solicitamos ser recibidos por la Corte Constitucional, hemos presentado un escrito, amigos jurados, para poder ser recibidos y tratar de explicarle a la Corte que el médico tiene el derecho constitucional a no realizar un procedimiento que su conciencia le diga que no lo debe hacer. Habrá quienes con la libertad del caso, lo realicen. Nosotros, como Federación Médica y como Colegio de Médicos Provinciales, estamos en contra de obligar al profesional de la salud, ginecólogo o médico general en funciones hospitalares, en el área de ginecología o centros obstétricos a realizar estos procesos. Realmente, el Ministerio de Salud está indicando que ellos tienen una ayuda psicológica para estos casos. Indicó el Ministerio de Salud que los casos de procedimientos de aborto en caso de violación son mínimos y que siempre las pacientes después del proceso de la ayuda psicológica desisten de realizarlo. Pero no sabemos qué pasa en la parte privada y eso es ponderable porque en la parte privada siempre hay muchas cosas que no se esclarecen, lamentablemente, pero nuestra posición es esa. Vamos a estar en la resistencia a esta medida y vamos a esperar que la Corte Constitucional nos reciba porque los médicos estamos formados y siempre estaremos al lado de nuestros pacientes y no para quitar vida. Doctor Héctor Rosero, Secretario Nacional de la Federación Médica Ecuatoriana, muchas gracias por haber estado con nosotros y que este espacio de entrevistas en UCSG Noticias que tengan un excelente día. A ustedes y que tengan un bendecido día también los televidentes. Gracias.